vuelve a su sitio natural. Hay que mirarlo. Bueno, hablando de las penalizaciones, que pueden ir desde la pérdida de algunas posiciones, se ha hablado mucho, si buscáis el efecto sexta posición en Google, habrá 300.000 artículos sobre ello, la bajada que se produce en algunos momentos hasta la sexta posición, no sé si no por qué. Hay quien dice que eso es una leyenda, hay quien dice que lo ha vivido en sus carnes, no lo sé. Y luego, lo que sí se ve mucho es la pérdida importante de posiciones. Una pérdida hasta la tercera o quinta página, que prácticamente es desaparecer en esa búsqueda. Ya llegar a ser desindexado me parece la repera, pero por supuesto que también puede pasar. Y cuando algo de esto nos pase, tenemos una posibilidad de decirle a Google que nos perdone y por favor que nos reenganche. que es esta URL donde les podemos mandar un email. Un email bien redactado y en el que les pidamos perdón. Hemos hecho mal, no intentéis decirles yo no sabía, me engañaron, no pasa nada. Si hacemos estos seis pasos seguramente consigamos que nos vuelva a indexar y ahí los explico. Para empezar a solucionar el tema que hemos hecho mal, porque no creo que lo hagan equivocadamente. y luego se les escribe y se les redacta un texto en el que se les bueno, es lo que comentó. No empezáis a a decir que yo no quería, que me engañaron, que es que vosotros os habéis pasado, o sea, que les da igual, vamos. Ni les pidas a ver qué ha pasado, ni nada. Tú dices, mira, sí, hemos cometido un error, no pensamos, pero no volverá a suceder, lo hemos solucionado y no volvéis. Esto no va a volver nunca más a pasar. Desde luego, no penséis en volver a hacerlo, porque una vez te puede volver a indexar, pero a la segunda ya estás fuera. Hay un blog muy bueno con las directrices para webmasters, siempre se puede hablar con un profesional, todos hemos visto algún caso, lo hemos intentado, si escribo esto aquí es porque ya nos ha pasado alguna vez, hemos conseguido que lo vuelvan a indexar, pero bueno, en webmasters se os explica realmente qué tipo de cosas pueden hacer que vuestra web sea desindexada o haya tenido una pérdida importante. Por supuesto, sé educado y no les chantajees con decirles, pues ahora os quito todo y vamos, que estos tíos están por encima de todo, vamos, que se les da igual tus míseros euros y lo último, una recomendación es hacer una solicitud por dominio que sea desindexado, esperemos que no sean muchos, que no sea más que uno y si es posible bilingüe, pues desde luego mucho mejor.